San Cristóbal Adelante Muy buenas tardes a todos, bendiciones Realmente ir a la provincia de San Cristóbal Es hacer un recorrido histórico Por todo lo que ha sido parte de la evolución de la República Dominicana Primero, no importa si usted viene del este, viene del norte O sale desde la ciudad de Santo Domingo El primer espacio que entendemos tiene que ser visitado Es iniciando en el malecón de Santo Domingo Porque justamente era la ruta que tomaba el dictador Rafael Leónidas Trujillo Para dirigirse hacia la provincia de San Cristóbal Entonces, hacemos una parada específicamente Donde está, en el espacio donde se hizo La Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre Que fue realizada por el dictador Con la intención de dar a conocer las bondades que tenía la República Dominicana Y cambiar en cierta manera la percepción que tenía el mundo Sobre lo que se vivía en ese momento en República Dominicana En este espacio podemos visualizar ese monumento que es emblemático De ese espacio Posteriormente, hacer una mirada hacia lo que es el Teatro Agua y Luz Verlo desde fuera El Teatro Agua y Luz Sí, que fue... Pero el que ve el Teatro Agua y Luz No queda con ganas de seguir para San Cristóbal Bueno, lo importante es mirar que es en ese espacio Lo que era Lo que era En ese espacio se llevaron a cabo diferentes actos De... con presentación de artistas Y realmente el nombre Agua y Luz Está... Es así por el juego que hacía entre las luces Y el agua que se podía visualizar La Feria Ganadera Tercer punto a... a... a visitar Porque fue el espacio donde Trujillo también tenía su caballeriza Tenía todos los ejemplares de diferentes ganados bovinos y vacunos Para mostrarlo al mundo Entonces, seguimos toda la avenida Y cuando llegamos a lo que es la zona de Engombe Hacemos una parada ahí en las ruinas de Engombe Para conocer parte de lo que ha sido la historia de la colonización Ya entrando a lo que es el perímetro de la provincia de San Cristóbal ¿Hay que pagar para entrar a las ruinas de Engombe? Eh... no Es gratis Es totalmente gratis Eso lo maneja el Ministerio de Cultura Y te dan un tour O tú lo tienes que andar solo Bueno, puede que aparezca uno que otro guía En la zona Que le puede dar las informaciones Pero como vivimos actualmente en un mundo donde La verdad está a través de las redes sociales Siempre y cuando busquemos una buena bibliografía Invito a las personas que ingresen a través de Google Académico O la plataforma de Google En... eh... donde podamos ver informaciones oficiales Que ahí vamos a encontrar un sinnúmero de eventos que han transcurrido Ya entrando a la provincia Entonces, eh... un lugar obligado a visitar Es justamente donde está el monumento A lo que fue la primera constitución de la República Dominicana Eh... si caminamos hacia el... Unos veinte... Unos cincuenta, sesenta metros Encontramos lo que es el hotel Escuela Que fue una casa que Trujillo O un hotel que Trujillo construyó En un momento donde él cuando Iba haciendo un trayecto en la zona Eh... observó a un grupo de personas Bebiendo alcohol Y jugando gallos Y él decía que como el dominicano En un horario de trabajo Estaba haciendo actividades Eh... vamos a decir de diversión Lúdicas 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 Entonces en ese espacio Él mandó a eliminar la gallera que había ahí Y en ese espacio se construyó Eh... un hotel Que actualmente Es administrado por el Ministerio de Turismo Eh... se llama El Instituto de Formación Turística del Caribe Ahí se imparte clase a través de lo que es Infotep Y también la Universidad Católica Santo Domingo Que es parte de lo que es el consejo De este importante espacio de formación Realiza eh... también actividades Ahí tenemos por ejemplo Igualmente la toma de San Cristóbal La toma Eh... lo que... Muy... muy deteriorada Muy deteriorada también Sí, pero tuvo su época Claro Tenemos también las cuevas Eh... la cueva... la cueva del Pomier Que es un espacio también Eh... donde podemos ver Artes rupestres Podemos identificar también Las ruinas del Ingenio Las ruinas del Ingenio también Enigua Eh... también la Casa de Caoba Eh... muy deteriorada El Cerro El Castillo El Castillo Del Cerro Así es Eh... tenemos también Muy popularmente ahora Muchas personas están dirigiéndose A la Provincia de San Cristóbal Eh... a un espacio que le llaman Los Cacaos Sí, hermoso Que ahí va... hay varios charcos Ahí es que están muchas aguas ¿Verdad? Exactamente Muchas aguas Que eso está de moda Ahí va a medio país Se está yendo ahí No, y que es un espacio Hermosísimo Vamos a decir que San Cristóbal está A unos... eh... Veinte minutos de la ciudad Eh... y podemos entonces Eh... hacer el desplazamiento Hacia... en la zona de Los Cacaos Tenemos también Eh... varias playas En la zona de San Cristóbal O en la provincia Eh... bueno Eh... tenemos Palenque Najayo Najayo Eh... que el dictador era amante Sí, de la playa de Najayo Y quiero también resaltar que la provincia Eh... San Cristóbal Tiene una característica Y es que Eh... Trujillo Para darle mayor amplitud Eh... geográfica A la provincia Incluyó a Montemblanc Incluyó... Incluyó parte de exactamente Y Villa Altagracia Y Villa Altagracia O sea que usted por ejemplo Sale desde la capital Hacia la parte norte del país Y usted va a atravesar La parte de lo que es La provincia de San Cristóbal Que se encuentra justamente En este importante Espacio de la De la parte norte del país Y Dani Y hay tour O sea hay 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 rutas Eh... hay venta Semanal Proyectos Eh... programas Invitaciones A la gente Para ir a San Cristóbal No En gira No, mira Eh... O a muchas aguas A muchas aguas A mucha aguas En muchas aguas O mucha agua Muchas aguas En plural Está yendo Está yendo la gente Por su cuenta Sí, pero también Hay algunas empresas Turísticas De intermediación Que realizan tours Ah, a ver Que lo organizan De manera privada Pero sí quiero Resaltar Que actualmente Con el proyecto Que existe Con el mejoramiento De la zona colonial De Santo Domingo Y la llegada De cruceros Y todo el trabajo Que se ha hecho Están organizando Eso Sí, porque la idea Es que el dominicano Eh... pueda mostrar Lo que ha sido Su historia A nivel de lo que es La... La... Santo Domingo Y la provincia De San Cristóbal Por ejemplo Imágenes de cruceristas Que puedan llegar Al puerto Don Diego Eh... O al puerto Don Juan Y que desde ese espacio Se le pueda hacer Un tour Por toda El malecón De Santo Domingo Llegar a las cuevas Del Pumier Para que conozca Parte de lo que Ha sido Nuestros ancestros Donde los taínos Ahí realizaban Diferentes actividades Sí, sí, sí Sin duda Lo conozco Hay pictografías Tenemos también Eh... El Ministerio De Medio Ambiente Que es quien Administra La cueva del Pumier Ahí sí hay que pagar Para ingresar Inclusive hay unos guías Ahí que te dan Las informaciones Generales Sobre este Importante espacio También Tú eres Tú eres de San Cristóbal Eh... Mis orígenes Sí Inclusive Mi madre Eh... Vivió Cerca de De la zona De la cueva del Pumier Gracias a Dani Rincón Ese programa Tiene que seguir Ahora venimos Ahora venimos Eh... Maribel Contreras En breve nos va a hablar Del musical de José Llano Sobre La historia de Mecano ¿Verdad? El famoso grupo San Cristóbal te espera Y Dani Rincón Está ahí para llevarte A cada rinconcito De La Perínclita De la República Dominicana San Cristóbal De la República Dominicana De la República Dominicana De la República Dominicana De la República Dominicana Gracias por ver el video.